Él me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor Él me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor Él me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor Su signo sobre mí es amor Su signo sobre mí es amor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia inmensa de Cristo el Señor que ha resucitado para darnos la vida Y darnos el don de su Santo Espíritu esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Estamos celebrando este miércoles de la sexta semana de Pascua Cerca de la venida del Espíritu Santo Vamos a ponernos en presencia del Señor y poner ante sus manos amorosas y generosas Todas nuestras intenciones Especialmente por todos nuestros enfermos Por las personas que se encuentran solas Que se sienten abandonadas Por todos nuestros televidentes aquí en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador En otros lugares del mundo que nos siguen por medio de las redes Especialmente por los que se encuentran más necesitados Ponemos en sus manos Ponemos en manos del Señor, Señor Las intenciones de cada uno Necesidades físicas Espirituales Todo lo que tenemos en nuestro corazón Lo ponemos en tus manos, Señor En este día en el cual te glorificamos y te alabamos Te pido especialmente por la paz en nuestro mundo Y también por la paz en Colombia Que se mantenga en todo momento Y ofrecemos especialmente estas elecciones que están ya pronto Para que todo sea según tu voluntad, Señor Y al iniciar nuestra celebración Reconocemos nuestras faltas y pecados Señor, ten misericordia en nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros Perdonamos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Concedernos, Señor, a cuanto celebramos ahora la resurrección de tu Hijo por medio de la fe Poderlo contemplar resucitados llenos de alegría Cuando vuelva glorioso en medio de tus santos El que vivís reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Bueno, escuchamos con atención la palabra de Dios Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea Lo llevaron hasta la ciudad de Atenas Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo Fueran a reunirse con él cuanto antes Un día, mientras los esperaba en Atenas Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él Al contemplar la ciudad llena de ídolos Y entonces se presentó en el aerópago Y dijo Atenienses, por lo que veo ustedes son en extremo religiosos Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos Encontré un altar con esta inscripción Al Dios desconocido Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él Siendo el Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por hombres Ni es servido por mano de hombres Como si se necesitara de algo o de alguien Porque él es quien da a todos la vida El aliento y cuanto tienen De un solo hombre sacó todo el género humano Para que habitara toda la tierra Determinó las épocas de su historia Y estableció los límites de sus territorios Dios quería que lo buscaran a él Y que lo encontraran Aunque fuera a tientas Pues en realidad nada no está lejos de nosotros Ya que en él vivimos Nos movemos y somos Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes Somos de su mismo linaje Por lo tanto Si somos linaje de Dios No debemos pensar que Dios es como una imagen de oro Plata o mármol Labrada artísticamente por los hombres Según su imaginación Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente En tiempos pasados Pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan Porque tiene determinado un día En el cual ha de juzgar al universo con justicia Por medio de un hombre designado por él Y ha dado a todos la prueba de esto Resucitándolo de entre los muertos Al oír hablar de la resurrección de los muertos Algunos se burlaron y otros dijeron De esto te oiremos hablar en otra ocasión Entonces Pablo se retiró Sin embargo Algunos se adhirieron a él y creyeron Entre ellos se contaban Dionisio El aeropaguita Una mujer que se llamaba Damaris Y algunos más Después de esto Pablo salió de Atenas Y se fue a Corinto Palabra de Dios Te alabamos Señor La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra Aleluya La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra Aleluya Alaben al Señor en las alturas Alabelo en el cielo Que alaben al Señor todos sus ángeles Celestiales ejércitos La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra Aleluya Reyes y pueblos todos de la tierra Gobernantes y jueces de este mundo Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos Alaben al Señor y denle culto La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra Aleluya El nombre del Señor alaben todos Pues su nombre es excelso Su gloria sobrepasa cielo y tierra Y ha hecho fuerte a su pueblo La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra Aleluya Que alaben al Señor todos sus fieles Los hijos de Israel El pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra Aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Vamos a oír, aleluya, Jesús hablar, aleluya, el Evangelio, aleluya, nos va a liberar, el Evangelio, aleluya, nos va a liberar. Ale, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, 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 aleluya, ale, 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 ale. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá en mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado ser santísimo, sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Aprovecho la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que me gusta tanto. Pablo está en la isla de Berea y por los problemas tan grandes que lo que ocasionaron allá, especialmente los judíos, tuvo que huir. Y llegó a la capital de la provincia romana de la provincia romana de Grecia. Como sabemos, Atenas era la capital cultural de todo el mundo griego. La capital de la cultura, del arte, del arte, de la religión griega, etc. El centro de una cultura griega que en aquel momento no ha pasado, sino que todavía está en esplendor, de la cual bebe constantemente y se nutre la cultura romana. Los romanos admiraban a la cultura griega que es su antepasada y constantemente se nutrían de todo el bagaje cultural de Grecia. Y todo ese bagaje cultural se encontraba todo almacenado, especialmente en Atenas, ciudad bellísima, espléndida, llena de monumentos, de obras de arte, fastuosas, etc. Pablo está allí con Silas, ¿verdad? Y Timoteo, que están allí, camino a encontrarse con él allá. O sea, porque Pablo necesitaba de la compañía de estos dos hermanos para poder trabajar en el apostolado. Pero Pablo se encuentra en Atenas. Nos dice que él se indignó mucho porque nunca había estado en la capital de Grecia, viendo aquella cantidad impresionante de templos y monumentos y estatuas de dioses, tanto de la religión griega como de la religión romana y también de otras religiones. Porque también en Atenas, en ese momento, había santuarios dedicados a dioses orientales y egipcios también, ¿no? Como se veía en las grandes ciudades de Europa de aquel tiempo, ¿no? Por supuesto, él sabía muy bien que esa cantidad de estatuas nos representan al Señor Dios. Especialmente se va a la plaza principal de la ciudad, el aerópago, donde hacían los discursos los filósofos y la gente ilustrada, y él allí empieza a hablar a la gente. Primero los alaba, yo sé que son ustedes personas muy religiosas, porque para ver tantos signos de la religión, tienen que ser gente muy religiosa. De su religión no tiene nada que ver con la que profesa Pablo, ¿verdad? Y él dice, mire, yo recorro esta ciudad, está llena de monumentos bellísimos y todo lo demás, y he encontrado un altar al Dios desconocido. Mire, ese Dios desconocido es el que yo les he venido a hablar el día de hoy. Y empieza a hacerles un recuento, ¿verdad?, de la historia de la salvación. El Señor ha criado el Señor de la Tierra, el Señor ha acompañado al hombre de toda la historia, este y lo otro, y somos todos parte de la misma herencia de Dios, somos todos de la misma raza en Dios. y empieza a desgajar, ¿no? Él nos da la vida, Él es el centro de nuestra vida. No podemos pensar que Dios está en una de estas estatuas que están acá, porque allá habían eran estatuas de Zeus, de Venus, de Apolo, de Mercurio, de la cantidad de dioses que había en la religión griega, y como ya dije, no solamente en la griega, en la romana también, porque eso estaba full de monumentos, ¿no? Full, full. El que sabe algo de arte, sabe cómo era Atenas en ese momento. Dice, Dios ha perdonado la ignorancia de las personas, que la gente ha hecho las cosas porque es ignorante, porque no lo conoce en verdad. Él quiere que al final nos convirtamos, que cambiemos y lo busquemos a Él, porque el Señor quiere un universo que esté lleno de justicia, ¿verdad? Y entonces, por eso ha venido a la tierra, Cristo, que ha resucitado entre los muertos, ¿no? Este último pedacito fue el que echó a perder la torta. ¿Por qué? Porque según los estudiosos, según los estudiosos, y según los testimonios que hay antiguos, la gente agarró, como decimos nosotros aquí en Venezuela, de mamadera de gallo, o sea de burla, lo de la resurrección de los muertos, porque al parecer, Pablo pronunció mal la palabra que significa resurrección de los muertos, en vez de decir Anastasis, dijo Anastasia. Entonces, como él hablaba griego koine, y allí en Atenas se habla griego culto y refinado, entonces le entendieron una cosa totalmente diferente. Pobrecito, es como nosotros, por ejemplo, yo que soy de Kumaná, que allá nosotros hablamos más bien el dialecto, más bien andaluz, más sevillano, y de repente, yo lo veía mismo allá en España, que iban los pobres sevillanos allá a Madrid, y entonces hablaban y decían, y no les entendían porque no hablaban el español ese fuerte, eso, 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 ¿verdad? Entonces, entendían otra cosa, ¿no? A veces le pasa a uno que viene a una persona de otro país y uno no le entiende lo que dice. Yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio a los chilenos, para decir, yo los escucho y no me entienden, pero también me escuchan a mí y ellos no me entienden a mí. Porque eso pasa, eso pasa, esas cosas pasan, porque a veces hablamos la misma lengua, pero no el mismo dialecto, y lo mismo pasó con Pablo. Hablaba el mismo griego, pero eran dialectos diferentes, y traía confusión, y por eso fue que la gente, un grupo de personas se burló de él, de lo que estaba diciendo, porque no lo pronunció bien en la lengua, así formal como tiene que ser. Bueno, eso nos puede pasar a nosotros también. Pero, sin embargo, Dios es tan grande y maravilloso que a pesar de todas las cosas, un hombre muy inteligente, que era Dionisio Aeropaguita, famoso en la historia, notable autor, filósofo, sí creyó, y Damaris también, que fue una mujer que fue fuerte, sólido, eslabón en el cristianismo en Atenas. De ellos dos se fomentó y se cimentó y se engrandeció la vida de la iglesia después en Atenas, gracias a estas personas que a pesar de todo, de la deficiencia lingüística de Pablo, ellos supieron entender la profundidad del mensaje de Cristo, y pudieron llevar la presencia de Cristo a tanta gente en esta capital de Grecia. Y aquí hemos bien claro que después San Pablo se va a ir a Corinto, que era la capital portuaria comercial de Grecia, donde había gente de todo el mundo, y donde mucha gente hablaba el coine igualito que él, y ahí fue todo un éxito. ¿Por qué? Porque pudo predicarle a gente que hablaba en el mismo dialecto que hablaba Pablo. Porque a veces, la forma en que hablamos a veces se puede presentar como una traba, un muro, y bueno, pero Dios siempre hace sus maravillas. Vamos al Evangelio de hoy. El Señor sigue con su discurso a sus discípulos. El Señor dice, tengo muchas cosas todavía que decirles, pero ustedes no pueden comprender, no pueden comprender. El Señor está bien consciente y está claro de que Él muchas cosas le ha enseñado a sus discípulos, a sus apóstoles, pero ellos no entienden lo que Jesús les dice. Pero Jesús les dice también a ellos, cuando venga el Espíritu, Él les irá develando poco a poco, les irá ilustrando poco a poco, para que puedan entender todo lo que yo les he enseñado. Todo lo que el Espíritu ha escuchado, se los va a ir diciendo a ustedes, y lo que va sucediendo les va a ir guiando poco a poco, lo que el Espíritu me ha escuchado, lo que ha escuchado al Padre. El Espíritu me glorifica, o sea, muestra mi divinidad. Eso es lo que significa, la glorificación significa, va a mostrar mi divinidad, no solamente la humanidad, mi divinidad, porque Él recibe la gloria de mí, y se las va a ir comunicando a ustedes. Después dice el Señor, porque todo lo que tiene el Padre, eso es mío, es mío. Volvemos otra vez al Evangelio de todos estos días, porque el Padre y yo somos uno solo, somos lo mismo. Porque el Padre toma de lo mío y se lo comunica a ustedes. Y el Espíritu toma de lo de Cristo y se lo comunica a ustedes. O sea, que el Espíritu Santo viene de la unidad del Padre y el Hijo, que se juntan y de ahí surge el Espíritu. Que llena a los discípulos para que puedan entender, puedan predicar, puedan vivir el mensaje cristiano. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos dé en estos días en los cuales estamos esperando la venida del Espíritu Santo, para que nos haga fuertes. En estos días yo comentaba que nosotros nos confirmamos para ser soldados de Cristo. Recibimos el Espíritu Santo para ser soldados de Cristo, no para ser personal de limpieza. que solamente están para obedecer a los demás. No somos personal doméstico en la mala interpretación. No somos esclavos de los demás en el mal sentido. Nosotros nos confirmamos en el Espíritu Santo para ser soldados de Cristo. Soldado se enfrenta, soldado lucha, los soldados se juntan, los soldados juntos pelean, luchan, se enfrentan, son valientes, son aguerridos, no tienen miedo, echan para adelante, siguen las órdenes del jefe, no echan para atrás. Y juntos no son débiles. Para eso es que uno se confirma. Nosotros no nos confirmamos en el Espíritu Santo para estar anestesiados, ni para ser tontos útiles. La gente nos ve a nosotros los que estamos en las cosas de Dios y cuando somos así fuertes y somos firmes y somos valientes. Ay, ve cómo te comportas. Ay, tanto que va a la iglesia. Por eso es que voy a la iglesia. Para ser libre, para ser fuerte, para poder enfrentar, para decir las cosas, para luchar por la libertad, para luchar por los derechos, para luchar por la justicia. Por eso es que estoy en la iglesia. Yo no estoy en la iglesia para ser una persona sedada que tiene que aguantar los insultos, los maltratos de todo el mundo y aguantar callado y soportar callado y esperar que me venga un cáncer o un derrame cerebral. Porque a los demás les da la gana que los que vamos a la iglesia todos estamos anestesiados y somos estúpidos. Somos deficientes mentales, porque estamos en la iglesia, ¿o no? Entonces la mamá llega a la casa y le forma una explosión a los hijos porque están haciendo las cosas mal, terribles. Ay, mamá viene a la iglesia peleando. ¿Y cómo no va a pelear si encuentra las cosas mal? Tiene que quedarse callada y anestesiada y soportar todas las vagabonderías de los demás. No. Eso no es ser cristiano. Una cosa es la caridad. Otra cosa es que uno sea un tonto útil para que abusen de uno. Son dos cosas totalmente diferentes. Y con respecto a la gente mala, aprendan del Evangelio, mis hermanos. Vean cómo el Señor Jesús trataba a los malos. Vean cómo el Señor Jesús trataba a los fariseos, a los ancianos del Sanedrín, a los sumos sacerdotes, a los saduceos. Vean cómo los trataba. Traten ustedes a los actuales de esos como el Señor los trataba. Eso es ser cristiano. Hablamos mucho de cristianismo. No imitamos al Señor Jesús. Si recibimos el Espíritu Santo es para actuar como Cristo. para poner las cosas claras y en su lugar como Cristo lo hacía, como Cristo lo hace. Cristo es eterno y se eterniza en nosotros si hacemos las cosas como Él las quiere. Pónganse a leer más de una historia a esas de santos para que aprendan cómo se hace. no eran ningunos tontos ni deficientes mentales que todo el mundo machacaba y pisoteaba. Se enfrentaban. Me acuerdo mucho de Santa Inés. Trece años preciosa de la más alta aristocracia, pariente del emperador, de más hierba, con todos los lujos y todo lo demás. dejó todo por amor a su esposo Jesucristo y no se enfrentó al juez y lo mandó a freír en mono por el amor a su marido. Y era una muchachita de trece años. Se dejó pisotear, no. Se dejó mancillar, no. Prefirió morir y no dejar que mancillaran su dignidad como mujer y como esposa de Cristo. Porque estaba llena del Espíritu Santo, tenía fuerza, valiente. ¿Le tuvo miedo a la policía? No. ¿Le tuvo miedo a los militares? No. ¿Le tuvo miedo al juez? No. ¿Le tuvo miedo al verdugo? No. Porque estaba llena la gracia de Cristo. Para decir que recibimos el Espíritu Santo. Para no tener miedo, para no temblar. para no irle a nadie, para estar ahí de frente. Hacer lo que hay que hacer. ¿No? Me acuerdo de tantas santas vírgenes y matronas que en las persiguenes murieron y que ellas mostraban su dignidad porque a pesar de que las tiraban a las bestias, a los leones y a todas esas cosas y a matarlas, ellas se cubrían con su velo, se ponían erguidas con la mirada al frente esperando que el león las destrozara, pero dignas, dignas porque estaban llenas del Espíritu de Cristo. Ahora no, ahora todo el mundo es de cristal, de porcelana, de cebre, no sé, de capodimonti, todo el mundo es delicadito, nadie me puede tocar, nadie, todo el mundo es delicadito, por todo lloramos, por todo sufrimos, por todo padecemos, todo es una telenovela, todo es corientellado, todo es bárbaracatlán, eso es ser cristiano, no es ser cristiano, bueno, tenemos que pedirle a Dios que nos llene con su Santo Espíritu, muchísimo con su Santo Espíritu, que nos llene con su gracia y que seamos fuertes, vamos a celebrar la renovación de nuestro compromiso con Cristo en la confirmación con la venida del Espíritu Santo y no olvidemos que somos soldados de Cristo, soldados, no somos papanatas de Cristo, somos soldados de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a entregar al Señor nuestras oraciones en este día en que lavamos a Cristo, que ha hecho maravillas en nosotros los hombres para que el Señor nos dé la capacidad de ser verdaderos soldados de Cristo y que demos testimonio de Él en el mundo oremos al Señor para que el Señor aleje de nosotros la cobardía y el miedo que abren las puertas al infierno y a los demonios y podamos en verdad ser fuertes y valientes como Cristo quiere para poder servirlo con confianza oremos al Señor para que las cosas que hacemos sean para honor y gloria del Señor oremos también por todas las personas que nos ven para que se llenen con esa gracia del Espíritu Santo que se nos entrega para ser firmes en la fe y seguir adelante con la frente en alto por amor a Cristo oremos al Señor te lo pedimos Señor te alabamos Señor ante los hombres te llenamos de gracias Señor por tu poder inmenso y tu misericordia y te entregamos estos dones estas nuestras oraciones a ti que vivís reinas por los siglos de los siglos presentamos al Señor nuestras ofrendas por los niños que empiezan la vida por los hombres sin pecho ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el paz pan y vino sobre el altar solo comprendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor pan y vino sobre el altar solo comprendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor oren para que este sacrificio me dio a ustedes sagrado Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios nuestro que por medio de estos dones que vas a reconvertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo nos haces participar de tu misma vida divina con celos que nuestra conducta ponga en manifiesto las verdades que nos has revelado por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación quiso ser a un tiempo víctima sacerdote y altar por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria ator santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, osada en el cielo, osada en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor, osada en el cielo, osada en el cielo Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza novia y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección, ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra hermosura del Carmelo, San José, su castigo y su esposo, los apóstoles y los mártires, San Cayetano, el Beato José Gregorio, y la Venerable Emilia de San José, y todos los santos por cuya intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, que ponemos en tus manos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tus reinos, donde esperamos gozar todos juntos de la penitencia eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, unidos en el amor del Señor, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad. Tú que vivís reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz les dejo con ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, en la amolección, damos un saludo de paz, la paz a todos ustedes, que les guarden. ¡Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros! ¡Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros! ¡Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Oh, Cordero, 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 que quitas el pecado del mundo, y chos a ustedes invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme, como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, se me aliento mientras vivo. Hasta que muere en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señor, Tú que nos has conseguido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestras fragilidades humanas para poder vivir como hijos Tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siempre ponemos en mano al Señor las intenciones de todos ustedes que nos están viendo el día de hoy y que el Señor les viene con su gracia en todo momento. y gracias a las chicas del Coro de Betania que nos acompañan con tanto cariño. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y por la intersección de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, les bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndole a la María siempre y con todos y cada uno de ustedes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santísima Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Madre de Dios, ruega por nosotros. A vivir siempre unidos en ese inmenso amor de Cristo el Señor, nuestro Dios, que nos da la vida por medio de su santa resurrección y nos envía su santo espíritu. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día a todos, Dios les guarde. Señor me tienes ante tu presencia, dulce voz a ti y yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré, tu gracia y tu poder me ayudará para siempre. Bendito y alabadores por siempre, Señor, maravilloso eres en todo momento, por todo lo bueno que haces con nosotros. Estamos aquí con el corazón dispuesto a recibir tu santo espíritu, que tú con tanto amor nos das, para que seamos fuertes y valientes en ti, Señor. Danos la capacidad de ser verdaderos hijos, verdaderos hermanos, verdaderos amigos. Te pedimos como siempre por el santo padre Francisco para que lo guíes, lo llenes con tu amor, con tu salud, con tu vida, Señor. Igual por nuestros obispos, por el Señor Carlos Bernal Baltasar, para que tú en todo momento lo llenes con ese inmenso amor que solamente procede a ti. También de nuestro obispo, Juan Carlos, guiarlo en tu momento, Señor, tú que lo has hecho el buen pastor de las obescas que viven, transitan en esta tierra que ofrecemos ante ti. También por todos los hijos de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú y de todos los lugares donde nosotros llegamos con nuestra oración, Señor. Danos la paz a todos, especialmente donde hay conflictos, Señor. Y bueno, te pedimos con mucho cariño, Señor, que bendiga grandemente a Colombia que está ya próxima a sus elecciones para que sus ciudadanos elijan bien como buenos cristianos, no dejados llevar por el sentimentalismo, ni por fanatismo, ni por otra cosa, sino por el querer ser hermanos, del querer ser familia, de estar todos unidos y buscar el bien de todos sin egoísmo, sin pretensiones, sin nada a aquello que nos hace alejarnos de ti, sino que busca en tu momento tu honor y tu gloria, tu Señor Dios nuestro. También te pedo por los más enfermos y los más desposeídos para que tú seas su compañía, su bienestar y el bastón que los hace caminar firmemente. Porque confiamos en ti, Señor, porque eres maravilloso y esperamos en ti en todo momento y creemos que tú haces tus maravillas en nuestras vidas. Así que nos ponemos humildes y agradecidos ante tus pies para que tú puedas hacer tu obra en nosotros y nos llenes con la gracia de tu Santo Espíritu, Señor. Bendito y alabadores por siempre, Señor. Estamos ante ti. Danos tu bendición. Llénanos con tu gracia y que en verdad seamos dignos portadores de la gracia de tu Santo Espíritu y de tu infinito amor y de tu infinita misericordia y que sepamos llevar tu presencia a los demás, especialmente a aquellos que se encuentran solos y desasistidos. Así que, Señor, no nos dejes solos, acompáñanos, danos tu mano, guíanos. Amén. Oh, Señor Jesús, un gemer y hazme dos y como tú quieras tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Amén. Amén.